Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy os voy a traer un mazo que... no sé, me imagino que ya lo habréis visto jugar a alguien. Es un mazo de paladín que consiste en chetar y chetar y chetar a nuestros esbirros. Al mismo tiempo tenemos que llevar cuidado con las cartas que tenemos en la mano, refiriéndome a no quedarnos sin cartas, y por lo demás, pues... tener un poquito de suerte también. En el orden en el que nos van entrando las cartas. Mano inicial, buscando proveedor de los suburbios. No es muy aconsejable jugarlo con muchos hechizos en la mano, ya que lo que buscamos es chetar la mayor cantidad de esbirros posibles. O sea que... tener en cuenta eso. Y... además, como veis, llevo aquí el secreto. Codo de huida, que lo vamos a combar con proveedor de los suburbios o bien con déspota de los suburbios. Es preferible con proveedor, aunque tiene sus pros y sus contras. Hacelo con el proveedor. Los pros es que los juegas en turno 2 y esto en turno 1. Y si te empiezas a esperar y te lo guardas para el déspota al final, puede ser que la partida se te vaya de las manos y la pierdas. Y la contra es que el proveedor viene genial para hacer combos con Bran. O sea que... ya es a elegir un poquito. Acaparador, muy importante para ir cogiendo cartas. Esto... no lo tenemos que matar nosotros, lo tiene que matar él. Ya sé que el sutradero era desfavorable antes. No sé qué va a hacer primero. Vale. Va a matar ahí... Lo que no debía. Pero bueno. Ya para el siguiente turno me cargo yo... Al señor... A la señora sacerdotisa, que la está liando ya demasiado. Demasiado. Demasiado nivel, que no sé si debería hacer igualdad. Sí, yo creo que sí. Poder amar, me viene bien y todo. Y... quitarme. Ya me da igual. Me quito la sacerdotisa primero, que es la que le está dando puntos de vida. Madre mía, qué hostia le he dado al micrófono. Casi sale volando. Prefiere tradear el acaparador. Igualmente, el rabiosa mani no sirve de nada. Si no tiene su fuellecillo ahí. O sea que... Si no tiene algo de vida. Uh, segadora de arcanita para pegarle al déspota. Vaya, vaya. Pues... Pues, 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 pues... Creo que voy a entrar ya a llenar la mesa. Coge carta. No sé qué quiere buscar. Desdoble mafioso él también. Muy bien. Bran. Tenemos Bran por ahí. No, creo que voy a hacer... Buah. Buah. Jugada estrella, ¿verdad? Si tú pagas, yo voy a dar para uno. Madre mía. Ese birro con balón el de doble mafioso chetado es hiperpoderoso. Descubrir, provocar, bueno. Vale, aún así ya te anticipo que no me vas a fastidiar. No intentes pegar donde no puedes. Sí, pega ahí. Yo creo que lo voy a sacrificar porque total... Bueno, no tiene por qué. No tiene por qué porque tenemos esto y esto. Así que el 7-2 puede vivir y le metemos candelita a cabeza. Candelita. Qué asco de palabra. Vale, perfecto. Pues tenemos mesa controlada, tenemos provocar... Tenemos la partida, ¿no? Tenemos ahora mismo, yo diría que letal. Si no juega provocar, si no juega camorra y me dejan la mierda... Pues ya está. Todo hecho. Perfecto. Esto es lo que buscamos con este mazo. Vale, jugamos contra brujo. Vamos a buscar el acólito. Estoy por quedármelo, sinceramente, porque después te quedas sin cartas muy deprisa. Más ahora que no ha tocado moneda, ha tocado ser primero. La mano fatal. Fatal demasiado. Bueno, a ver, no sé contra qué voy a jugar. A ver, si voy a jugar contra... Contra Renolok. Bien. Si voy a jugar contra Zo, mal. Pero bueno, si no ha jugado nada turno 1, me imagino... Me imagino, espero que no sea Zo. Vale, no lo es. Así que hay bastantes posibilidades de ganar. Esto no significa que la partida esté ganada. Seguramente después me haga aquí la 13-14 del pavo y me gane la partida. Espero que no. Impresionante. ¿De dónde ha salido eso, tío? O sea... ¿Qué cojones es eso? Cogemos carta con eso. No está mal. Diablillo sangriendo. Bueno, ganamos turno, ganamos tiempo. Tenemos otro provocar. Y vamos a chetar ya las cartas de la mano. Vamos face. Creo que no hay tiempo que perder. No para de decirme todo el tiempo bien jugado. Me da un poco de miedo. No sé qué quiere. ¿Quiere decirse... Que me ha petado? Dios mío. O sea... ¿Su partida se basa en jugar ese bicho y destruirme? ¿Cómo está el tema? Pues creo que... Creo que... A ver... Sí, voy a jugar esto y voy a sacar esto otro. Y espero que sea la jugada definitiva. La infalible. Madre mía. O sea... Que va... Full sinergias... Demonios... Te destruyó la cabeza, ¿no? El que más le ha gustado. Venga. Vamos, dale ahí. Pues... Pues, 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 pues. Creo que vamos con esto. Con esto y... Esto lo podría haber jugado antes de... De sacar este. Fail mío. Ha perdido ya la partida, ¿verdad? O sea... ¿Qué estás intentando hacer? Lleva toda la partida diciéndome bien jugado y... Va a perder y... ¿Qué haces, tío? Bueno, espérate. Cólera demoniaca, ¿eh? No va a perder todavía el tío. Ah, no. Drenar vida. Tiene todo pensado, ¿eh? Ojito con este tío. Que... Lo tiene todo calculado. Vale. Creo que voy a hacer promotora. Guardiana y acaparador. Pues... Preferiblemente acaparador. Y voy a quitarme esto de encima ya. Que me da miedo. Poción. Poción. Vale. Era más o menos de esperar. Venga, que ahora me va a hacer el comeback y me va a destruir, ¿o qué? Menos mal que nos hemos quitado eso de la vista. Bastante contento de tener buenas noticias. Por lo demás. Le meto aquí consagración. Me queda a gusto. Y... Acólito... Poder de héroe. Por ejemplo. Es tan fácil como que me entre la vera plata y le pegue un tortazo a cabeza y me lo cargue ya, tío. Venga. Nos estás entorpeciendo. No lo puedo creer. ¿Dónde está el arma? Increíble. Pero que no sale, ¿eh? Ella está ahí tranquila. Madre mía. Esto era con Barlow o con Bran. Bien jugado. Sí, la he liado. Pero vamos, como yo solito. Que queda feo que saque Bran ahora. Va a pensar este tío es gilipollas. Y efectivamente, lo soy. No me digas que ahora tiene vacía bisal y que va a alargar la partida un turno más, por favor. Vale, menos mal. Menos mal. Bueno, creo que después de todas las veces que me ha dicho bien jugado, merece que se lo dijera yo, ¿no? Jugando contra el chamán. Bueno, esta mano ya me parece más interesante. La vera plata es muy buena también, pero es que no puedo permitirme... Joder, tío. Antes lo digo, antes me entra otra vera plata. Bueno. El caso es que ahora jugar esto en turno 1 es muy malo. Solo chetar a dos esbirros. Es malísimo. Así que voy a esperar. Tenemos protector por ahí. No es lo que necesitamos. Buscamos early game. Gol en totémico. Vale, para esto necesitaba yo campeón de vera plata. Me puedo abstener de jugar a colito del dolor. Sinceramente. Creo que lo voy a hacer. Lo malo aquí, que me jode los provocar. Como me jueguen los dos lobos... Me voy a poner a llorar. Bien. Ah, vale. Tenía la sobrecarga. Bueno, pero tiene moneda, ¿no? ¿Qué me estás contando, tío? O sea, quería hacer el portal... Pero solo con un cristal de maná. Muy interesante. Sí, señor. Pues ahora sí. Ahora sí que es turno. Porque esto ya está mejor aprovechado. Y para ser totalmente efectivo... Vamos a jugar acaparador poder de héroe. Y quitamos bucanero. No queremos que chete ningún arma. En concreto, si hubiese jugado las garras... Y se las hubiese chetado... Ya el arma 2-3. Y si después saca daño con hechizos... Y si se hace el arma 4-3... Puedes... Apagar el ordenador del botón de encendido directamente... Y acostarte. Que lo has visto bastante por hoy. Madre mía. ¿Se complican las cosas? Confirmado. Guardiana de Uldaman. Bueno. Bueno, bueno. Estaría muy bien, eh. Muy bonito eso. Pero... No va a ser posible. Así que... Voy a nerfear esto. Acólito. Por aquí. Y nos abstenemos... Y nos abstenemos... De atacar... Porque tiene el tótem de curación. Ya si eso luego le sacamos partido. Va Faze. En serio. Hola. ¿Qué está haciendo, tío? De verdad que yo la gente no... Entiendo muy bien a qué se dedica. Esto me entraría... Brutal. Aunque creo que voy a tirar de aquí, eh. Sí, voy a tirar de aquí. Me parece mejor. Esto por aquí. Esto por allá. Y pasamos turno. Me parece bien que gaste el maleficio ahí. Es que vamos a tener tantos esbirros... Grandes. Que no me importa. Vale, bien. Debería de jugar ya la consagración. Pues no te digo yo que no, ¿sabes? A ver, voy a ver qué sale antes de nada. Vale. Sí, yo creo que es turno de jugar. Y sacar segundo acólito. ¿Tormenta? Pensaba que tendría tormenta. O la tiene. No, no tiene tormenta. Vale. Vale. Aprovechado que me he dejado ahí el... La consagración. De hecho, era la segunda consagración. Joder. Eso sí que no... No me constaba a mí. Bueno, vamos a sacar esto. Pacificador Aldor funcionando. Ponemos esto por aquí. Y nos llenamos... La mano de cartitas. Vale, bien. La verdad es que este mazo cuando coges cartas... Funciona genial. Ahora, eso sí. Si te quitan las cartas de... Que son... Acólito y demás. Acaparadores. Si te las destrozan y no puedes coger cartas... Olvídate de la partida. Vale. A ver si me entra Bran. Sería bastante bonito. Qué mala suerte. Va cabeza sin cortarse. Bueno, vale. Me parece... Me parece bien. Me cargo... La promotora. La promotora no tiene 6 puntos de vida. Buf. Me cargo esto. Me cargo esto. Meto acaparador. Hago desdoble. Yo creo que sí. Y codo de huida. A ver dónde cae el codo. Vale. Daño directo por ahí. Muy bien. Yo me lo hubiese cargado con el golendeja de Dor 2. Pues ha caído... Ha caído en el pacificador de Aldor. Bien. Después voy a tener para tradear la mayoría de esbirros. Vale. Buah. La mano se va a chetar a muy buenos niveles. Estupendo. Nos quitamos esto. Nos quitamos esto. Y nos quitamos esto. Llenamos la mesa de manera efectiva. Y... En principio no debería de tener ningún problema. Uy. Uy, ese provocar. Bueno. Nos desharemos de él como se pueda. Prefiere ir a cabeza. No lo entiendo. Pacificador de Aldor aquí. Creo que quiero coger cartas. Espérate. ¿Para qué? ¿Para qué quieres coger cartas? Esto lo hacemos un 3-3. Nos cargamos esto. Nos cargamos esto. Jugar Bran. Sí, lo voy a jugar ya. Sí, ¿por qué no? Y... Se ha quedado sin cartas. O sea... Creo que puedo controlar la partida de sobra. ¿Tengo letal? Es una buena pregunta, eh. Son 8, 10, 13, 18... Pues nada. Ahí lo llevas. Listo. Perfecto. Vale. Última partida. Contra Charmán otra vez. Vamos a llevar cuidadito con esta gente. Toma ya. Así. Con solo mirarle ya se ha ido de la partida. Genial. Bueno, vamos a ver. Acabrador de botín. Codo de huida me la podría haber quedado, pero... No tratándose de proveedor de los suburbios no lo veía viable. Así que... Mejor para otro turno. Pasamos turno 1. Creo que es conveniente que primero haga acaparador y después ya proveedor. Vale. Que haya gastado el poder de héroe en cargarse el acaparador del botín. Es muy bueno. Pierde vida. Pierde el turno. Pierde todo lo que puede perder. O sea, estupendo. Nos curva perfecto turno 3. Genial. Ídolo de jade se ha puesto en marcha. 100% working. Eso te iba a decir. Yo no le quitaría el escudo divino todavía. Me cargaría antes el proveedor. Pero bueno. Aquí ya va a gustos. Acólito. Lo que mejor curva. Y curva muy mal. Ya os digo que los números y pares con los números pares no funcionan nada bien. Ha gastado flagelo ahí. Nada aconsejable. Así que voy a bajar despota. Y a continuación del siguiente turno del doble mafioso. Máxima presión para este tío. Porque ahora mismo va a empezar con mecánicas jade bastantes avanzadas. Y no quiero que me destruya. Vale. Creo que ya han empezado. Bueno. Veemos. Vale. No es tan preocupante. Digo. Mierda. Que saca. Subastador doble. Creía que iba a hacer subastador. Doble estimular. Y ya me iba a destrozar. Bueno. Tradeamos esto. La mano. Nunca la habíais visto tan potente. Jamás en vuestras vidas. Madre mía. Vale. Creo que este se puede despedir de la vida ya. Si te quieres ir de la partida señor. Yo le invito. Bueno. Espérate. Espérate. Que tiene cosas duras para enseñarnos. Anciano. Madre mía del señor. Vale. Tenemos aquí. Mandanga buena. También te lo digo. Acaparador del botín 5-4. O sea. Nunca hubo un acaparador tan potente. Por favor. ¿Me puede alguien explicar qué cojones es esto? Desdoble mafioso. Tres. Esbirros. 8-8. Venga. Ahora se supone que viene el apocalipsis. Vale. Sí. Apocalipsis. Mis pelotas. Toma ya chaval. Muerto. Pero muerto. Muerto. Nada. Este tío no sé. Se ha cebado mucho. Pensaba que iba a ganar. Y le he dado una paliza. Muy. 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 Importante. Bueno. Pues con esta última partida. En la que la mano. Los birros de la mano. Parecían de ensueño. No parecían de verdad. Era modo. Pero. ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué? Un 7-7. Con esta habilidad. Con estas estadísticas. Bueno. Era increíble. Ya. Era por demás. Ya. Era burlarse del pobre druida. Así que. Ha decidido irse de la partida. Muchas gracias. Si os ha gustado este mazo. Simplemente. Darle like. Suscribiros al canal. Para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chau. 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 Chau.